Y bueno, pues me ha tocado decir las palabras alusivas al laco Continuaba aquí con otros videos de música De la buena música Ya me iba, pero cuando iba yo bajando una tradita que tengo de aquí me acordé ¡Ey! El calmante le dije Igual pastilla me dijo No, pero la canción La canción, no, no obligamos De inyección le digo No, esto trajimos otra, otra, les íbamos juntos Y decimos al calmante, ¿de qué? Yo le dije yo Porque nos íbamos y no nos habían dado el puesto No, ya comieron ¿Cómo se dice? Desquitarme Desquitarme Todavía no le pasa Como les dice Está bien No, pues no, no Entonces aquí venimos con otra canción Pero no les guste Es que estos me estaban ahí diciendo No, me quedo sin cantar bonita Y me convencieron No es que yo ya me iba Pero como cuando la paga más a uno El círculo nos quedamos ahí Entonces, hay que Hacerte que me hagan el video A ver si es cierto Que canta bien Si tengo un cantamalo Ustedes lo pueden justificar Ajá, por eso Tengo miedo Entonces, ¿cómo canta canción? El calmante De Don Galli Galeano Entonces dice así Por Dios te pido, mujer, que tú me aclares Hay rumores Tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y hoy me cambies por tus nuevas inyecciones Que mi fórmula ya no vale de alterar Que ya no puedo suerte Que ya no puedo suplir tus ambiciones En cuidados intensivos que has tenido No respetas, no respetas mi hogar No respetas mi hogar, mil traicionera Te di todo, mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante Y aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes el diagnóstico a tu amante Ahora todos mis males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome la surra Gracias Ahora si le vamos a dar conmigo Ahora si Ah no, ya comió, ¿qué me voy a decir? Ah, para que vean Para que vean Para que vean Para que vean No, no Ahí te lavo Para que vean Yo me voy a chargar 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 Yo me reclamo de la comida Se dice ahí de la comida Se dice ahí de la comida No Ya lo descontrolado Ya la verdad Lo sentimos Le vamos a dar otra vez conmigo Le voy a dar un poco más Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos tortilla Ya queremos tortilla Gracias Gracias No, ya tengo que ver gente Por eso está quedó esta Muy bonita canción Esperando que lo hayan gustado mucho A todos ustedes Y decimos todo a la broma Y todo aquí De palabra en palabra Empezamos a usar palabras Cuando lo queríamos juntar Porque No, no lo queríamos juntar No, no lo queríamos cantar No, no lo queríamos cantar No, no lo queríamos 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 Estuvimos ahí un poco Conversando De echarnos una tocadita Así No, no lo juro Así que ahora Así que ahora Ya estamos aquí Con este muy bonito Repertorio de canciones Para todos ustedes Creo que más adelante Vamos a hacer algo Por ahí un agendito Así que no se pueden Encontrar los videos Así es que Algunas palabras Es un placer para mí Y para Don Ever Estar aquí Compartiendo Nuestro Grandes talentos Es un placer para mí Estar aquí Compartiendo Además de que somos familia Somos cuñados Somos cuñados Somos cuñados Somos cuñados Y no somos familia Yo voy a decir Que es este Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Yo voy a decir Yo estaba ahí Es una palabra Indicil Ahí Vamos a ver Que este Que ahora Este Hichemos Unas Canciones Pero como nosotros Habíamos grabado Con Everly, Susilo Y Orlando nunca habíamos grabado así unas canciones y entonces hasta ahora que se llegó el día y ya lo grabamos y que le pareció este rato que estuvimos juntos aquí cantando y tocando y todo eso bien le pareció bonito se nota se nota porque no ignoran de para que te con la clave no te lo paredes en los videos y no te lo reflejado es entusiasm está bien algunas palabras que te quieren decir ya que no es palabra encima que no me hagan hablar para decir este que yo y yo que como veo para un lado para el otro veo para otro lado menos la cámara este que como a mi no me gusta casi casi no me gusta este que pues que yo vigilo la casa mas bien no me gusta que ni un chucho de este que nada me gusta me gusta porque si veo algo les digo corten el video y salgo en carrera entonces yo veo para un lado para arriba por si no me puede caer también un queco todo para todo y salgo ok bueno eso es el niño activo hay disculpas porque nosotros siempre problemamos mas que estamos todos aquí yo no había dicho nada porque no me había visto pero creo que lo vamos a ver hasta un próximo video pues si pues si y doy vuelta y doy vuelta porque ya es una fiesta una puerta abierta ya esta cerrada la puerta abierta entonces mi gente nos vemos en un próximo video y algún momento mas adelante pues vamos a ver que intentamos hacer aquí asi como ahora asi como ahora chao chao lesiones